a la mañana de 7.0. Aquí estamos, ¿cómo estás? Buen día, Javier, buen día. Felipe, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Buen día a los oyentes, ¿todo bien? Muy bien. Camila, ayer hablábamos del tema porque ha surgido, por supuesto, más que nada, sobre todo en las redes sociales, que en los medios, todo este tema que viene soportando la gente de Visotusa, el galpón de Visotusa, un centro cultural que los mismos vecinos generaron allí y que, bueno, está siendo perseguido seguramente por los negocios inmobiliarios de la resta, ¿no? Que no podés contar del tema, porque hoy creo que va a haber una visualización allí, ¿no?, de los destinados de la ciudad. Sí, sí, de hecho es más de lo mismo, es más de lo que la resta nos tiene acostumbrados, ¿no? Ya lo vimos con un horario purredón, ya lo vimos con el shopping que quiere construir ahí en el barrio Caballito, que tuvimos que parar la obra, estuvimos comentándolo varias veces en las diversas columnas y, bueno, obviamente ahora le tocó a la cultura. O sea, digo, a ver, no es casual el proyecto que ellos tienen, es un proyecto más de negocios inmobiliarios. Casualmente ayer se presentó el presupuesto a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fue el ministro de, ¿cómo se llama?, de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, ¿no?, en donde hizo una presentación formal de lo que es el presupuesto para el año que viene de la Ciudad de Buenos Aires y, digamos que los gastos en cultura no existen directamente, ¿no? Digo, en un proyecto de ciudad la cultura directamente no va a ser protagonista, así como no va a ser protagonista ni la educación, no va a ser protagonista ni la salud, no va a ser protagonista nada de los temas que le dan dignidad a cualquier ciudadano o ciudadana que vive en cualquier ciudad, ¿no? Entonces, me parece que eso ya es una toma de posición. ¿Quiere que les cuente cuánta plata tiene planificado la Ciudad de Buenos Aires como ingreso de recursos para el año que viene? ¿Ustedes saben? No, no, no. ¿Cuánto va a ser? Bueno, dos billones de pesos entre ingresos tributarios por un millón y coparticipación 246.074 millones. O sea, dos billones de pesos. ¿Quieres saber cuánto es el presupuesto de un municipio como La Matanza, que tiene una cantidad de habitantes bastante exorbitantes? ¿Cuánto? El municipio de La Matanza tiene 19.760 millones de pesos según el presupuesto del 2021, ¿no? 2022, perdón. O sea, digo, esto lo pongo para un billón contra 19.760 millones de pesos. Digo, esto lo pongo para que ustedes vean los recursos que tienen, los cuales dispone la Ciudad de Buenos Aires, y en el medio tenemos un montón de problemas de vivienda, de infraestructura, de personas indigentes en la calle a las cuales no les brindan una ayuda, falta de contención, falta de diálogo. Ya venimos comentando cuáles son todos los problemas, ¿no? Entonces, con la excusa de que hay una falta de recursos por parte de la Ciudad de Buenos Aires que le sacó el Gobierno Nacional, luego del tema de la coparticipación que fue en el año 2020, lo que hizo el Gobierno de la Ciudad fue establecer un impuesto sobre los sellos, un impuesto sobre las tarjetas, que es el 1,2% de lo que uno gasta, ¿no? Y ese impuesto que supuestamente fue elaborado, fue creado para justamente paliar esa falta de coparticipación que se llevaba a la Ciudad de Buenos Aires, y justamente era un fondo que se recaudaba para obviamente sobre el gasto de la pandemia. Bueno, ese impuesto todavía sigue existiendo, ¿se entiende? O sea, todavía sigue estando. Y los legisladores y legisladores de la Ciudad hicieron un acuerdo, como hicieron con lo de las grúas de que tiraron abajo la concesión, ya lo hablamos, hicieron un acuerdo con las diferentes fuerzas que representan la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para hacer una sesión especial y de ahí poder tratar el tema del impuesto a los sellos. Bueno, al final no se hizo esa sesión especial, no sé si es porque no lograron los votos o qué, pero sí fue el Ministro de Finanzas a presentar justamente el presupuesto. Los legisladores y legisladoras de la oposición pidieron que vayan los ministros a dar explicaciones, como hacen en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, ayer y entre ayer y hoy fueron seis o siete o ocho ministros a explicar el presupuesto nacional. Bueno, lo que hicieron los legisladores y legisladoras es tratar de pedir que vayan los ministros a explicar por qué, por ejemplo, el gasto de infraestructura estudiantil, esa infraestructura educativa es de 1.200 millones nada más, ¿se entiende? 1.200 millones de pesos, ¿qué podemos hacer con esos 1.200 millones de pesos? La inversión en educación y salud del año que viene va a caer al 16,81%, o sea, cae 16, 18 puntos desde el 2007, ¿se entiende? En el 2007 la inversión en educación era del 27,84%, ¿no? Entonces, me parece que nos tenemos que poner a reflexionar qué clase de ciudad queremos, en qué clase de ciudad queremos vivir, ¿no? En qué clase de ciudad nos queremos desarrollar, en qué clase de ciudad queremos establecer nuestra, digamos, nuestra rutina y demás. Digo, a ver, el gobierno de la ciudad por ese aporte extraordinario del 1,2% que nos cobra a todos los ciudadanos ciudadanos que vivimos en los ciudadanos de Buenos Aires por usar la tarjeta de crédito, que dicho sea de pasos, la tarjeta de crédito, a ver, es un bien esencial con el nivel de inflación que estamos afrontando, bueno, ese impuesto del 1,2% sigue existiendo, ¿por qué? Porque dicen que hasta que la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires no resuelva la situación de la coparticipación, qué es lo que va a suceder con ese dinero que le sacaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no va a sacar ese impuesto porque necesita de esos ingresos. A ustedes les parece que con 2 billones de pesos de ingresos y demás se necesita ese 1,2% que le cobran a la población de clase media, ¿no? Entonces, me parece que, digo, para establecer algún tipo de conclusión, yo creo que es un presupuesto en donde hay una serie de impuestos de alícuotas y suba de impuestos que son todos para la clase media, o sea, todos para las clases medias, que tienen que pagar el uso de tarjeta y demás, y obviamente que a las clases altas no se les establecía ningún tipo de impuesto. Tampoco se les brindó ninguna ayuda a los comerciantes, ninguna ayuda a las PYME de la Ciudad de Buenos Aires, que son las que más recursos perciben por parte del Gobierno Nacional, que la gran ayuda que reciben es por parte del Gobierno Nacional y no de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esto lo tenemos que pensar, porque desde el año 2007 que gobierna el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que la presión tributaria aumentó un 53% sobre los porteños y porteñas, y el principal destino de ese aumento es la publicidad y la propaganda. O sea, no nos olvidemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gasta 21 millones de pesos por día en publicidad y propaganda. Conclusión. Se exige pagar más impuestos a quien menos tiene para sostener un Estado ineficiente, donde no funciona la salud, donde no funciona la educación, ya lo vimos la semana pasada cuando hablamos de las tomas, que obviamente también habíamos hablado de las viandas, de los pibes, ¿no?, con una serie de empresas que son amigas del PRO. Digo, me parece que después de 15 años tenemos que empezar a interiorizarnos de estos temas que tienen que ver con la ciudad en la que vivimos, ¿no? No digo que no nos sepamos y nos sea ajenos, pero con la especificidad que requieren estos temas, no estamos muy al tanto, ¿no?, porque los medios nos lo comunican, porque hay un blindaje mediático bastante importante por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que tenemos que estar atentos a cómo es que se va a redistribuir la plata de las porteñas y los porteños, y así realmente la discusión de la coparticipación, que son esos 279 mil millones de pesos, realmente inciden en el gasto como para, digamos, pagando un impuesto a la tarjeta de crédito. Claro, claro. Y ahí, vos, hola Camila, vos ahí mencionabas al principio lo de Cultura, y en Cultura, este es, por lo menos el Gobierno de la Reta, es de los últimos ocho años, le destiran el 1,7 del presupuesto que mencionabas, y es el más bajo de los ocho años. Exacto. Pues estuvo en 1,9, alguna vez llegó al 4,7. Pongamos el caso de Educación y Salud, por ejemplo, el dato de Cultura Justo no lo busqué, pero el de Educación y Salud a mí me pareció bastante importante, porque hoy estamos teniendo un problema enorme con los pibes y pibas en las tomas de los colegios, porque no tienen las viandas acorde, 100 pibes el año pasado se intoxicaron en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en dos colegios diferentes, en un mismo día, por la concesión que tiene una empresa que es la mía del PRO sobre las viandas, y a esa empresa le renovaron la concesión. Entonces, digo, ese es el interés que tiene el PRO sobre nuestros pibes y pibas, sobre la educación pública, ¿no? Digo, el año que viene el presupuesto en Educación y Salud cae al 16,8, 81%. En el 2007 el presupuesto era del 27,84, y en Salud el 22,69. O sea, 18 puntos en 15 años cayó el presupuesto en Salud y en Educación. Entonces, 18 y 15. Es una locura. Ahí está exorbitante. Y ahí también cabe lo que decías vos, ¿no? Este blindaje mediático que de esto no se habla. Y del presupuesto de Nación te vuelven locos todo el tiempo en los medios ahora. Y vos fíjate, 21 millones de pesos por día en publicidad y propaganda y los pibes, no el piba no come piel. Hay pibes y pibas que realmente dependen de esa vianda. Entonces, digo, eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué proyecto de ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad inclusiva? ¿Queremos una ciudad que nos excluya? ¿Queremos una ciudad? ¿Qué tipo de ciudad queremos vivir nosotros y nosotras? Me parece que es súper interesante poder analizar el presupuesto. Por ejemplo, esto de que hablaba del impuesto de los sellos, que tiene que ver con este impuesto de tarjeta de crédito. A todos nos cobran este impuesto de tarjeta de crédito. En el 2008 ese impuesto representaba el 2,5%. Hoy supera el 7%. Digo, ya estamos en otra etapa de la pandemia, ¿no? Digamos, con las vacunas y todo el esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional, por suerte estamos reportando de etapa. Me parece que los gastos para los cuales fueron destinados este impuesto ya no existen más. Entonces, creo que, tenemos que, vuelvo a repetir, repensar qué modelo de ciudad. Cuando uno ve el presupuesto, uno ve el modelo de ciudad que propone un gobierno. Y acá estamos viendo un modelo de exclusión donde las clases medias y los que menos tienen, más presión tributaria tienen sobre su bolsillo y la gente que más dinero tiene, esa presión tributaria la verdad es que no les importa ni les llega demasiado, ¿entiendes? Digo, se planteó que la RETA ponga un impuesto a las grandes fortunas en su momento y no quiso. Prefirió poner el 1,2 a la tarjeta de crédito de la clase media. Entonces, me parece que después de 15 años del Gobierno del Pro de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que tenemos que empezar a pensar qué modelo de ciudad queremos. Y ya se sabe para quién gobiernan ellos. Gracias, Camila. Nos escuchamos el jueves que viene.